¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este foro empresarial PM día jueves. Un jueves bastante lluvioso por sobre todas las cosas, pero estamos cargadísimos de informaciones. Se pasaron tres minutos de la hora dieciséis, y este momento es más que ideal, ya que estamos hablando del clima, de comentarte cómo estamos con la temperatura. Estamos con veinte grados ocho décimas. Por supuesto, en la sensación térmica estamos de igual forma. Para lo que resta de esta tarde vamos a tener una temperatura de entre los veinte y veintitrés grados. Atención, porque las tormentas eléctricas están a la orden, así que no descuidemos esos anuncios meteorológicos que se realizan. Yo creo que hoy en día la gente está tomando más en serio cuando vemos un boletín de tiempo significativo. Jueves con tormentas, para la noche estaríamos de igual forma, temperatura de entre veintitrés y veintidós grados, más o menos para la noche, no marca tormentas, pero sí vamos a estar con muchísimas nubes. La humedad, ya sabes, está con un noventa y cuatro por ciento. Así que bueno, de esta manera ya te hicimos rapidito el resumen de cómo está el clima. Ahora te invito a que compartas con nosotros en este siguiente espacio informativo. Como siempre lo digo, lo reitero, lo vuelvo a reiterar mil veces y es necesario en cada uno de los espacios de cinco días. Tenemos informaciones muy relevantes, señora, señor, de suma utilidad, así que le invitamos a que se acomode y nos acompañe en este siguiente bloque. Antes que nada le agradecemos mucho a nuestro siguiente invitado, quien se toma un poco de su tiempo y nos regala porque el tiempo es algo que no va a regresar, que no retorna. Entonces nos brinda su tiempo y su conocimiento para tocar un tema muy, pero muy delicado. En este sentido vamos a estar hablando acerca del impacto de la pandemia, por supuesto, y también en la pobreza, la relación directa que tiene para darnos su punto de vista, su pensamiento, sus reflexiones, el análisis también correspondiente. Está con nosotros el economista de Mentú, el señor Hugo Roig. Ya, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, María. ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia del programa. Nosotros más que contentos, sin duda alguna, porque usted va a comentarnos sobre temas sumamente relevantes, situaciones que se están viendo, obviamente, pero en este sentido ya, por supuesto, así como estaba comentando, ese impacto que se da directamente ya del COVID a la pandemia, cuál es el análisis de cómo ve la situación, obviamente, pre-COVID con la pobreza que ya veníamos arrastrando y se le suma este inconveniente que no solamente es el Paraguay, sino que a nivel mundial. Sí. Dos problemas tuvimos en este 2020. La primera crisis está vinculada al tema sanitario, obviamente, ¿verdad? O sea, es decir, surge un bichito que nos ataca y nos afecta y puede tomarnos de manera muy leve o puede tomarnos de manera más complicada. Si nos toma de manera más complicada, obviamente, toda mi familia se preocupa y yo dejo de trabajar un tiempo y tenemos que asignar recursos a eso. Hay un impacto directamente asociado al problema sanitario. Pero, por otro lado, hay un problema vinculado a... vinculado al hecho de que una... o sea, como el efecto del sanitario es masivo, toda la actividad económica para. Es decir, aquí no importa que la economía esté abierta o no está abierta, ¿verdad? Porque si me toma a mí en mi empresa, la mayoría deja de venir a trabajar. Entonces, hay un impacto en la capacidad de producción, en la capacidad logística, en el ingreso de las ventas o en las compras de la familia. Es decir, hay un impacto económico. ¿Qué quiero plantear con esto? En el año 2020 nosotros tuvimos dos crisis. La sanitaria, que nos afecta directamente a las personas, a las familias y, en consecuencia, a la posibilidad de generación de ingresos y el impacto económico, de manera, llamémosla aislada, que significa que hay una disminución del nivel de actividad económica, de las ventas y del ingreso a las personas. ¿Quiénes tienen capacidad de respuesta cuando hay una crisis? Obviamente, mientras yo más músculo tenga, más rápido me recupero. Pero si yo soy una persona, o una familia, o una empresa, que no tengo los músculos desarrollados, que no tengo una solvencia no adecuada, una crisis me afecta, dos crisis me afecta más. Entonces, los sectores más vulnerables de nuestra economía son los que han sufrido mayor impacto en esta crisis. Cuando uno conversa con empresas grandes, muchas empresas grandes ya han logrado volver a su nivel de actividad pre-crisis. Pero cuando uno conversa con empresas pequeñas, con las pymes, muchas de ellas siguen con serias dificultades para volver al nivel de actividad. ¿Por qué? Porque gran parte del nivel de actividad que hoy se recuperó se hizo a través de canales no tradicionales de venta. WhatsApp, web, pagos por tarjeta de crédito, transferencias. Y si yo tengo una despensa de barrio y no estoy bancalizado, probablemente nosotros no hemos logrado recuperar a ese nivel de actividad económica. Los negocios tradicionales son los que más impactos han tenido. Obviamente, de la misma manera, si yo soy una empresa no formal, yo soy un vendedor ambulante, yo vendo chipa, yo soy el que compro y vendo así nomás, ¿verdad? Obviamente, el impacto fue aún mayor, porque no pude salir a la calle. Si yo soy un trabajador, aquí el impacto ha tenido dos facetas. La faceta de que, como las empresas se ajustaron, despidieron, y como me despidieron, me quedé sin trabajo por un tiempo, y la faceta en la cual lo que yo hacía, en el futuro se va a ir dejando de hacer. Hay cambios que se fueron modificando. ¿Qué sé yo? Las secretarias de oficina, los secretarios y las secretarias, al volver el home office, las oficinas se achicaron, al achicarse, las recepcionistas y secretarias, hoy son menos necesarias que antes, porque todo nos vuelve más digital. Si yo era una persona que hacía limpieza de edificios, hoy los edificios volverán, sí volverán, pero los empleos ya no van a ser como antes. Son empleos que van a ir desapareciendo, probablemente, porque el trabajo en el futuro va a ser diferente. Y el tercer nivel es el nivel de... Si yo soy una persona que estoy en un... Hablamos de las pequeñas empresas, hablamos del empleo, y ahora voy a hablar de la mirada de las personas. Cuando una persona es pobre, cuando su nivel de ingreso es muy bajo, y no le permite acceder a cierta canasta. Si yo soy una persona que tengo un nivel de ingreso bajo porque tenía un empleo que era poco remunerado, o porque perdí el empleo, o porque estaba en el sector informal, o porque tenía una empresa formal, pero muy pequeña, en este contexto, este es el sector que ha sido más impactado y obviamente en ingresos no se va a recuperar. Entonces, nosotros estimamos que la pobreza de este año estaría incrementándose en un entorno de 3%. Ya teníamos un nivel elevado de pobreza, o sea, creciente en los últimos años, y con esto lo que va a hacer es, se incrementa aún más la pobreza. El tema es que la recuperación de este nivel de pobreza no va a tener el mismo ritmo, o sea, no es que en un año se va a recuperar, porque la economía en el futuro va a ir cambiando. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como país y generar mecanismos en los cuales la gente pudiera mejorar su nivel de ingresos más rápidamente. Totalmente, en este sentido, es muy difícil, obviamente, asimilar, y es importante todos los detalles que usted está brindando, por sobre todas las cosas. Bueno, le quiero hacer la siguiente consulta. Un técnico del Fondo Monetario Internacional estuvo mencionando justamente que a nivel de pobreza en nuestro país, obviamente, podría tener un aumento hasta el 2021. Luego del 2021, según la visión de él, esto iría mejorando paulatinamente, pero eso es la visión que tiene él sobre nuestro país. Por supuesto, nos encantaría que usted comparta cuál es la suya con respecto a lo que está mencionando. Nadia, vos terminás el colegio, ¿verdad? Sí. ¿Y la universidad? También. O sea, vos tenés 18 años de formación. Un poquito más. Un poquito más, porque usted es un posgrado. Sí. ¿Te imaginas la cantidad de conocimiento que tenés? Vos tenés más del doble que los años promedios de estudio de nuestro país. De las personas de nuestro país. Mucho más que el doble. Significa que por vos hay una persona que tiene cero años de estudio. Porque en promedio estamos menos en ocho, estamos dentro de uno en ocho, entonces... ¿Por qué quiero hacer este ejemplo? Yo también. Si vos perdés este empleo, con la formación que tenés, o vas a tener un emprendimiento, o vas a buscar otro trabajo, y otra persona te va a contratar. Pero si yo tengo dos, tres años de estudio, y perdí el empleo en este momento, ¿cuál es la probabilidad que consiga rápidamente una fuente de ingreso de manera sustituta? Es bajísima. Entonces, es lo que decía anteriormente. Se estima, o sea, personas desempleadas o subocupadas, en este momento están en el entorno de 600.000 personas. O sea, hay casi 300.000 personas desocupadas, y casi 300.000, o sea, un poco más de 300.000 personas subocupadas. ¿Qué son las personas subocupadas? Las personas subocupadas son aquellas personas cuyo ingreso no llega a un nivel razonable, esperado, o trabajan muy pocas horas de las ocho horas diarias. Pero a estas 600.000 personas se les suman más de 110.000 personas, o sea, 700.000 personas, en total significado, que perdieron su empleo en este tiempo y dijeron, yo ya no voy a trabajar más, me quedo nomás en mi casa. Porque da demasiado gusto, porque no sé qué voy a hacer, presenté mi currículum a todos lados, nadie me contrata. Es decir, tenemos, y la persona desocupada, la persona desempleada, es aquella persona que estuvo buscando trabajo en los últimos 15 días y no consiguió trabajo. Pero hay muchas personas que están buscando trabajo hace seis meses, o que buscaban en el último mes y ya no están buscando trabajo. Entonces, yo no creo que rápidamente mejore los niveles de ingreso de las familias, o rápidamente se recupere el nivel de empleo de las familias, o que el nivel de pobreza, que va a crecer más de 33 puntos porcentuales, o sea, 32,5% terminamos el año pasado, y nosotros estimamos que estaríamos por encima del 36% de pobreza. O sea, 4 de cada 10 personas en el país son pobres. No creo que se recupere rápidamente. Por dos motivos. Primero, porque las personas que perdieron empleo, muchas ya no tienen las capacidades, o ya no tienen las motivaciones para recuperar rápidamente su empleo, y tener nuevas fuentes de ingresos, y porque la economía está cambiando, y hay cosas que ya no van a volver a ser como antes. Doctor, es muy importante lo que acaba de mencionar. Es muy, por supuesto, interesante que pueda desglosar. Sí, todo está cambiando. Nosotros estamos cambiando. La manera de trabajar está cambiando, por supuesto, la economía, que nosotros conocíamos antes, o por supuesto que usted conoce, que estudió, que se especializó, por eso puede venir a hablarnos un poquito más en cristiano, como se dice aquí, para todos los mortales. Es interesante saber su punto de vista con respecto a la economía que hoy tenemos que estar enfrentándonos, o sea, enfrentándonos muy diferente a lo que teníamos en enero, por ejemplo. Yo creo que hay varios elementos que son comunes, o sea, que están presentes en nuestros desafíos. El primero es usar la tecnología. Cuando digo usar la tecnología no digo comprar computadoras, sino digo acercarme al conocimiento y a la forma y al cliente y a la forma de producir a través de la tecnología. A mí me encantan las naranjitas, las naranjas secas cocinadas, digamos, con el té o la merienda, las naranjitas azucaradas. Bueno, en este periodo dije, tomé, me encanta la naranja también, entonces, ahí recibí de una frutería de mi barrio naranja frutica, entonces compré de un vecino que estaba ofreciendo y como estaba pelando la naranja, dije, ah, yo quiero comer las naranjas, las naranjas fritas, no fritas, secas, qué sé yo. Por supuesto, googleé y vi cómo se hace en la naranja, facilísimo había sido y me hice y tengo en mi casa una compotera, así un pote, mejor dicho, de naranja frita que vamos comiendo, en lo que sea. Hice un relato en el cual yo usé la tecnología, usé la tecnología para comprar naranja. y hice un relato para cómo aprendí a cocinar algo que a mí me gusta, pero también podría decir que por el día del padre mis hijos me regalaron una tabla de madera para cortar el asado con mi nombre grabado, comprado de un vendedor de un cartintero de Caguazú que lo comprobaba a través de Instagram y el vendedor le decía ahí mis hijos reservaban la primera semana de junio junio creo que sí, junio tres semanas antes y le decía que él había vendido para el día del padre en ese momento el día siete, ocho creo que era ciento noventa tablas más que todo lo que vendió en el año dos mil diecinueve en el puesto al costado de la ruta de Caguazú o sea uno de los elementos fundamentales es que yo cualquier profesión que tenga cualquier habilidad que tenga cualquier conocimiento que tenga tengo que incorporar el uso de la tecnología entre paréntesis me corto el pelo en una casita que está al salir de la costanera sur casita casita es un peluquero de una barbería importante que perdió el empleo él arregló su casita y empezó a enviar todos los viernes una vez por semana sin phantom enviado un flyer con un chistecito vinculado a la peluquería al corte adecuado y con una promoción reserva tu horario tal cosa tengo disponible sábado a la mañana atiendo domingo a la tarde cambié yo me llevo a una peluquería y ahora cambié me voy a su casa entonces el uso de la tecnología es claro el segundo elemento es la innovación hoy el consumidor cambió y a mis hijos me regalaron una tabla con un cubierto de tramontina desplazado pero hay un detalle el carpintero tiene una tabla bien hecha por él seguramente los cubiertos que compró no sé en dónde y de un supermercado al barrio pero le puso mi nombre y me llevó a mí casa entonces el consumidor la realidad está cambiando motivo por el cual yo tengo que innovar eso dejó de ser una tabla al poner mi nombre y es un pequeño detalle ya dejó de ser carpintero ya pasó a ser creativo diseñador o el peluquero que trabajaba en una barbería hoy me escribe se comunica conmigo atiende en un horario extendido yo me adecco me da me genera normas de seguridad me dice a tal hora sea importante que venga ahora porque así cuidamos que usted no se cruce con otro entendió el problema de salud de todos el miedo que yo puedo tener entonces o el cuidado la creatividad la creatividad y la innovación es un componente fundamental del nuevo negocio o del futuro empleo que yo voy a tener o de la futura actividad que yo voy a tener entonces y esto es necesario para cualquier o sea no es solamente para el doctor tal o la máxima profesión más ejercita sino también para la pequeña tarea que uno está haciendo porque ahí es donde va a estar el diferencial y ahí es donde yo voy a elegir yo hoy hacemos compra en supermercados definitivamente pero todas las verduras y hortalizas que compramos en casa huevo queso entre otras cosas nosotros estamos comprando de emprendedores que no enteramos por las redes sociales ¿por qué? porque llegan es más fresco la carne yo compro carne de un señor que tenía un una empresa de eventos que no hay eventos ahora y que él se especializó en carne yo le puedo pedir sábado a las 10 de la noche oveja y él el domingo me trae oveja o sea es decir los negocios nos desafían a que estemos cerca de que nos compra que entendamos sus necesidades y demos respuesta adecuada a esto totalmente y en este sentido el crecimiento económico tiene que ir de la mano con el desarrollo indudablemente siempre fue así pero yo creo que hoy en día con más aínco tenemos que estar teniendo eso en cuenta ¿no le parece? o cuál es obviamente su punto nosotros estamos aquí para aprender con usted la economía base se va a recuperar obviamente no obstante lo que vamos a tener son crecimientos diferentes ¿verdad? ¿por qué digo crecimiento? si yo tengo una empresa grande es más fácil recuperarse si yo tengo una empresa pequeña o si yo tengo soy un empleado o si yo soy una persona subocupada va a ser más difícil recuperarme a pesar de que el todo mejore el esfuerzo debe estar a tres niveles primero yo persona tengo que saber que la economía está cambiando yo tengo que adecuar y desarrollar mis capacidades de acuerdo a eso yo puedo ser una trabajar en una casa como servicio doméstico ahora nos dimos cuenta que podemos estar en nuestras casas y que podemos hacer muchas las cosas en nuestras casas entonces a lo mejor el servicio doméstico es un trabajo que va a ir desapareciendo entonces ¿por qué yo no aprendo a hacer cocinas comidas específicas? allí el proceso de formación está en mí y hoy tengo muchas posibilidades de formar ¿verdad? y me decía una amiga en estos días que me estuvo aprendiendo a hacer comida japonesa ¿verdad? ¿cómo lo hizo? ya de internet tomó un curso acá se fue allá tal cosa dijo ese fue mi gran sueño yo jamás supe que le interesaba pero yo tengo que desarrollar mis capacidades en cualquier profesión el segundo nivel es nosotros empresa nosotros como como empresarios nosotros como como compradores tenemos también que generar una red en la cual seamos solidarios y trabajemos con empresas formales porque es importante ser formal porque la empresa que es formal paga impuestos la empresa que es formal recibe subsidio cuando es necesario entonces nosotros tenemos que como empresa empezar a organizarnos yo como familia digo yo le apoyo a emprendedores que me ofrecen algo y así he comprado cosas no digo insólitas pero regalos de cumpleaños he comprado la tabla y no es un tema solo urbano es un tema que se está dando en todo el país o sea las hortalizas el huevo y el queso yo le compro a una granja de sapocay ¿y por qué? porque llegó y dice nosotros una vez cada 15 días nos vamos a Asunción a ofrecerle huevos y quesos me parece espectacular tiene cierta característica y la compramos también compro huevos en el supermercado pero cada 15 días me doy ese deleite de comer un huevo casero de una de las granjas de la zona y ayuda entonces hay un primer nivel me tengo que capacitar un segundo nivel nosotros tenemos que ir a una red de empresas mejor apoyemos como el emprendimiento la formalidad el nacimiento y ahí generamos nuevas formas de comercialización y el tercer nivel son las políticas públicas las políticas públicas tienen que estar focalizadas no solamente para ayudar el gran emprendimiento que va a generar el cambio del país o el gran emprendimiento para incentivos tributarios para grandes empresas sino tienen que ayudar a que estas pequeñas empresas se vayan reinventando vayan reforzando adecuándose al nuevo contexto económico totalmente sin duda alguna que manera más didáctica y más entendible como nos está justamente graficando esta explicación que de verdad en serio sirve a muchísimas personas por sobre todas las cosas para entender un poquitito cómo está nuestra situación cómo se va a ir proyectando y esta última consultita que le hago bueno lastimosamente ustedes saben como el tiempo en televisión pero si le quiero hacer una consultita bueno así en el contexto en el que estamos y obviamente la recuperación que vamos a estar teniendo cómo ve usted a Paraguay a nivel regional para el 2023 o 2024 así y de la forma en la que nos estamos manejando ya sabemos que no podemos hacer futurología pero una visión suya sería ideal compartir y nosotros estamos en Latinoamérica está en un contexto un momento complicado vinculado a tensiones sociopolíticas digamos o sea lo está Argentina lo está Chile algo en Perú Ecuador logró solucionar también eso pero básicamente nosotros tenemos que cuidar que esto es crecimiento desigual que se dé y no genere tensiones porque altera la cohesión social y genera la conflictividad tenemos que evitar las polarizaciones es un tema que es importante plantear el segundo elemento es a nivel regional tenemos dos países Argentina y Brasil que tienen una situación macroeconómica un poquito más complicada más desafiante Argentina con serios problemas llamémosle estabilidad fiscal de deuda entre otros y Brasil con unos problemas vinculados a la confianza en torno a la sostenibilidad del modelo que están impulsando y entonces eso genera cierta inestabilidad en el tipo de cambio y cosa que afecta la economía paraguaya porque ahí su moneda pierde valor cuando su moneda pierde valor su producto se hace más barato y no van de contrabando nosotros por eso es que vemos muchísimos contrabando por todos lados o productos de origen argentino Brasil y de otro lado internacionalmente en estos días tuvimos muy buenos precios de la soja nosotros tenemos un sector agrícola importante tenemos un sector agrícola empresarial importante buenos precios de soja hacen que haya buenos ingresos con la misma producción entonces aparentemente vamos a tener un buen año con la sequía se va a perder se ha perdido un poco de producción pero con los precios se va a ganar un poco de ingreso y eso en el promedio puede ser que la economía se recupere más rápidamente pero en el promedio no significa que los más que los más pequeños de la economía paraguaya la pasen bien la pasan mal era por lo que estábamos hablando anteriormente entonces nosotros vamos a estar mejor que en la región porque tenemos menos tensiones sociales tenemos menos tensiones a lo mejor de políticas macro y tenemos mejores números macroeconómicos y tenemos un sector agrícola que va a generar buenos ingresos pero tenemos mayor desigualdad que otros países y eso va a hacer que los síntomas de la infección se mantengan con una fiebre baja pero la infección existe entonces no tenemos un futuro promisorio en equidad y la gran deuda que tenemos como país también sigue siendo nosotros tenemos un sector público que lastimosamente no tiene la calidad que necesitamos los paraguayos para crecer a mejores tasas cuando digo la calidad es no tenemos un servicio de salud o no tenemos una educación que garantice o no tenemos otros servicios públicos que mejor que hagan que mejoren nuestras capacidades entonces ahí tenemos cierta deuda en relación a otros países latinoamericanos ahí está el panorama yo diría casi completo gracias por compartir con nosotros lastimosamente el tiempo como siempre es complicado pero seguramente vamos a estar teniendo otras conversaciones para que nos sigan enseñando seguimos aprendiendo y seguimos entendiendo un poquitito lo que nos está pasando así que le deseamos un feliz resto de jornada y por supuesto éxitos totales bueno muchísimas gracias que estén todos bien aprovechemos este tiempo para seguir aprendiendo y creciendo y no bajemos la guardia tenemos que cuidarnos así que gracias por todo cuando quieras ahí estuvimos en contacto con el economista de Mentú quien nos obviamente nos estuvo guiando un poquitito con relación al impacto que tiene el COVID con la pobreza cómo están los números y más que nada una visión de cómo se va a ir recuperando el país y de qué manera que es lo más importante ya el doctor Hugo nosotros vamos a establecer un pequeño corte a la vuelta retornamos con más gracias